¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 152 del manga de Jujutsu Kaisen. Y bueno, esta semana se nos sorprendió con una impactante noticia por parte del mangaja de Jujutsu Kaisen, confirmándonos que efectivamente entraremos en Jiatus, probablemente de un mes, aunque ya les estaré leyendo todo el comunicado al final del video. Y más que nada en este capítulo vamos a ver la conclusión del arco de la destrucción del clan Zenin, ya que solo tenemos 9 páginas de manga. Pero bueno, todo sea por la salud de Jeje y lo esperaremos el tiempo que sea necesario. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, el capítulo 152 es el epílogo del arco Preparación Perfecta. En esta ocasión básicamente se nos muestra el encuentro de Maki con su madre, aunque no directamente, ya que solo vemos viñetas de la cocina y los comentarios de estas dos en el cual Maki le pregunta a su madre por qué trató de detenerla anteriormente. De esta manera, a mi parecer, la razón por la que su madre trató de hacerla regresar es debido a que sabía de las intenciones de su padre y fue su último intento para salvarla. Sabemos que dentro del clan Zenin el patriarcado regía, así que básicamente la madre de Maki tenía estas ideologías muy fuertes en su cabeza, por lo que la mejor opción que se le ocurrió es tratar de hacer regresar a su hija. Aunque obviamente esto no fue posible. De esta manera, ahora sí se nos muestra la cara de miedo por parte de su madre y también la cara de odio y determinación de Maki. A pesar de que no se nos muestra la escena completa, podemos intuir que Maki se encargó de atacar a su madre, ya que muy probablemente, como comenté, ella estaba consciente de lo que le ocurriría a sus hijas, pero no hizo nada para salvarlas realmente, excepto lo que ya les comenté de intentar detener a Maki. A pesar de que claramente para ese momento, Mai ya había sido lastimada por su padre. Pero bueno, ahora sí pasamos al mejor momento del capítulo, ya que regresamos con Aoya, el cual como ya había comentado logró sobrevivir al puñetazo de Maki, aunque obviamente se encontraba en pésimas condiciones, diciendo que la propia Maki no había logrado terminar con él adecuadamente. Pero en ese momento observamos la llegada de la madre de Maki, la cual al parecer tenía cortada la garganta, pero aún así podía seguirse moviendo. Como lo mencioné, lo más probable es que este corte haya sido hecho por la propia Maki. Pero bueno, en ese momento Naoya siente el verdadero terror, dándose cuenta que no puede manipular su energía maldita para protegerse, por lo que no tiene más que esperar su muerte. De esta manera, la madre de Maki salta a su espalda para clavarle un cuchillo, y terminar de esta forma con la vida de Naoya. Un detalle interesante es que con todo lo opresor que era Naoya, al final de cuentas, terminó siendo asesinado por una mujer. Pero bueno, en los últimos momentos, la madre de Maki y Mai dice que se siente agradecida de haber dado a luz a esas gemelas. Y bueno, como lo comenté, lamentablemente la madre de Maki, a pesar del gran amor que tenía por sus hijas, vivía atrapada bajo las ideologías del Clan Zenning, donde ella no tenía ninguna opinión acerca del destino de sus hijas, y básicamente tenía que seguir las órdenes de su esposo sin tener la oportunidad de expresarse. Pero obviamente, en este momento, Maki destrozó todas aquellas ideologías. De esta manera, cambiamos de escenario con una Maki que llevaba el cuerpo de Mai a sus espaldas, dejándolo a Momo no Ishimilla, la cual al parecer sabía de las intenciones de Mai, ya que menciona que le había dicho que no debía ir. Ante esto, Maki solo le deja el cuerpo de Mai a Momo, diciendo que le deja el resto a ella, mientras Momo le pregunta qué es lo que ella hará ahora. Y aunque no se nos da una respuesta, sabemos que las intenciones de Maki es participar en los Juegos del Hambre para así salvar a Gojo. Aunque más personalmente, también es posible que ella tenga las intenciones de crear un nuevo Clan Zenning, incluyendo claramente a Megumi, pero eso sí con nuevos ideales y fundamentos. Aunque ya veremos qué es lo que ocurre. Ya que al final del episodio se nos da el estatus de este evento, diciéndonos que ese día, 6 del Escuadrón Hei y 21 miembros del Escuadrón Kukuru, fueron reportados perdidos ya que se encontraron muertos por causas no naturales. Además de que no hubo rastro de residuos de energía maldita en la escena. Aunque sí se encontraron rastros de alguna herramienta maldita, la cual fue detectada en sus heridas. Días después de este acontecimiento, el Clan Gojo y el Clan Kamu propusieron a los líderes que removieran al Clan Zenning como una de las tres grandes familias, debido a que por este evento perdieron gran parte de su poder. A pesar de esto, los comisionados decidieron mantener la decisión en espera. Terminando de esta manera el episodio y mencionándonos que este es el fin del arco del Clan Zenning. Obviamente en preparación para lo que se viene después. Pero bueno, como dije, eso que se viene después lo tendremos en aproximadamente un mes, ya que lamentablemente para nosotros Jujutsu entra en Hiatus. Para los que no se habían enterado, voy a leer el comunicado por parte de Jeje Akutami para después darles mi opinión. Este mensaje dice, El departamento editorial me ha solicitado que tome un descanso de la serie, pero yo no quiero ralentizar la serialización semanal de Jujutsu Kaisen, debido a que deseo dibujar el final del manga lo más pronto posible. Así que quería continuar publicando y no responder a la solicitud por el momento. Sin embargo, no he sido capaz de recuperar mi calendario de trabajo a comparación de otros mangakas que logran recuperarlo con el descanso de una sola edición. Si no tomaba un descanso, iba a tener que seguir teniendo descansos de manera intermitente y eso se repetiría una y otra vez. Por lo cual decido aceptar la petición que realizó el departamento editorial y el descanso que tomaré debería ser de un mes aproximadamente. Aún si yo digo que estoy enfermo, no es una enfermedad seria. Mi salud mental está completamente bien, así que no se preocupen. Me siento muy mal de tener que dejarlos esperando y una vez que regrese daré lo mejor de mí con la serialización. Y bueno, básicamente este es el mensaje de Jeje. Entendemos que debido a sus problemas de salud y además lo difícil que es mantener un manga serializado con la popularidad de Jujutsu, él decidió tomar este descanso. De hecho, en capítulos pasados ya habíamos visto como un capítulo se dejó en bocetos, lo cual generó bastante polémica y nos dio a entender que actualmente Jeje se estaba viendo muy presionado para completar los capítulos. Por lo que desde mi punto de vista me parece acertada la decisión de darle descanso a Jeje y a los mangakas para que así puedan tomarse las cosas con más calma. De igual forma él se ve muy determinado a continuar con la historia, también pienso que debido a toda la popularidad que está ganando Jujutsu Kaisen no es tan fácil mantener este manga y sobre todo hacer que la historia siga siendo impactante. Por lo que muy probablemente este descanso también lo tome para decidir el rumbo que va a tomar la historia y como dice después de esto él pretende no tener más descansos ya que supongo que a pesar de que sea técnicamente un descanso él va a aprovechar para continuar los próximos capítulos y así tomar cierta ventaja para que no vuelva a ocurrir lo del capítulo pasado. De igual forma esperemos que Jeje recupere su salud y aquí les estaremos informando cuando el manga de Jujutsu Kaisen regrese por lo que por ahora tomaremos un descanso de Jujutsu, aunque probablemente traigamos algunos videos adicionales así que pueden dejarnos en los comentarios que videos de Jujutsu les gustaría que traigamos. Pero bueno ahora sí de esta manera terminamos el capítulo espero les haya gustado el video déjenme su opinión en los comentarios que les pareció el arco del clan Zenik y también dejen sus mejores deseos para Jeje. Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Y ahora sí sin nada más por añadir ¡Adiós!